Yo he dicho, en realidad, eh... ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! Sí, bailó, trae agua, trae agua. Lo que faltaba, señito, la Chabelita. Fuera de que he dicho que ya no pisará nuestro programa. Resulta que ahora, su Pinky Edson Dávila pasó a la fila de sus enemigos. Y es que no solo las conductoras son las malas del cuento, sino que Edson es el villano más malvado. Chabelita decepcionada de Giselo por echarla en vivo. Me lo esperé de todos, pero menos de él. ¡Ay, Edson! Seguro nunca pensaste perder la amistad de tu Pinky la Chabela. ¿Pero qué fue lo que dijo para que Isabel lo tache de la lista de sus amigos? ¡Escuchemos! Cuando tú inicias estas salidas, la relación, no sé cómo podemos decirlo, ella tenía pareja. ¿Ella tenía pareja? Justamente. Edson, tú en ese momento también eras bailarín en la academia. Cuenta, por favor. Yo tengo entendido. Lo que sabes. Porque Kevin Balizán es gran amigo mío y tengo entendido que era pareja de Isabel Acevedo en ese momento. Es lo que yo tengo entendido. Todos los bailarines sabíamos. Mejor escuchemos con Don Moray Chabel estos comentarios. Lo esperé de todos, pero menos de Gisela. Somos compañeros de baile. Nos hemos visto en las pantallas. Pero he compartido un poco más con él. Lo vi que se sintió un poco obligado. ¡Olvídate de mí! ¿Obligado? Por favor, Edson. Responde fuerte y claro esta acusación. Sabemos que no ha podido dormir toda la noche por la pérdida de esta gran amistad. Pero haz un esfuerzo y respóndele a tu ex Pinky, La Chabelita. A ver, hermanito, vamos a darte la palabra porque es fuerte que diga que lo sentíaste obligado. Yo te digo lo que te digo en el camerino, lo puedo decir aquí delante de todos. Un amigo que te invoca a mentir, a que lo tapes, a que la deslealtad la cubras, no es tu amigo. Pero es mi opinión personal y ya saben que el tiempo que veo en televisión he perdido hasta amigos por no poder tapar nada. Pero yo no dije nada, tu círculo más cercano has perdido, pero en mi caso... Bueno, pero estoy lleno de mis convicciones. Pero yo no he hecho nada de malo, yo no he hecho nada de malo ni por cubrir a nadie. ¿Qué pasó entonces? Ay, que por cubrir a Cristian Dominguez, yo no he cubrido a nadie. ¿A nadie? He hecho una realidad, bueno, bueno, trabajaba de bailarín, ¿no? Y las cosas que sabés, yo puedo saber un montón de cosas, yo sé un montón de cosas, pero yo me las guardo. Como dice mi mamá, guárdatelas para ti. ¿Me entiendes? Como un caballero. Claro, me las guardo para mí siempre. Pero Brunella me preguntó y yo en inocencia respondí sí. Son que más amigo que la chabelita, tú eres más amigo que Kervin, la ex pareja de la chabela. Sí, Brunella, no me pongas en la... Sí, emi, 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 emi... Pero alguien te coaccionó, tú sentiste que estabas obligado... ¡Háblame en serio, ponche, señor director! Sí. Tú, dilo, por favor, porque... ¿Qué pasa? ¿Te sentiste presionado por tus compañeros o por producción? O por Brunella Horna, que te hace la pregunta. No, en realidad no me sentí presionado, en realidad... ¿Qué? ¿Qué te pasó, Brunella? ¿Papá Armando tiene algo que ver en esto? No, dime, pues... No quiere, pero... Yo quiero entender, porque hay gente que dice, es Papá Armando, es Cristian. Exacto. Tú eres un hombre hecho y derecho. Sí, no, yo he dicho, en realidad, eh... ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! Se desmayó, se desmayó. Agüita, hay que levantarlo. Yo, como siempre, la cacatúa, quiere que todas las cámaras se centren en él, pero no le hagamos caso. No, señora, no es broma. Me parece que esa es mayor, ¿verdad? Puro teatro, puro teatro. Perdóname. Es puro teatro. Puedo decir algo, pero de repente es muy fuerte para la mañana. No, dilo nada más. No, yo voy a decir que cuando he llegado el día de hoy, de verdad, Edson está... Terrible. ...bien, bien tocado, porque es la primera vez que da su opinión. Edson, me comentan que no había dormido toda la noche. Compañeras, no caigan en sus redes. No, pero si lo he visto hace rato. ¿Quién se desmaya agarrando el micrófono? Háganla del chavo, háganla del chavo. Si se ha desmayado, échale agua. ¿Se ha desmayado? Si se ha desmayado, échale agua. Por favor, espérate, pese un ratito, puede ser... Si estás desmayado... No, ya está recuperándose. Ya se levantó, se levantó. Se desmayó de nuevo. Vamos a corroborar. Dicen que cuando alguien se desmaya, el agua... Poco, poco, no, espérate, ¿cómo estás? ¡Esto, no! ¡No! ¡Élmule, Chabela, élmule! ¡Ay, era mentira! ¡Chabela, vuelve, Chabela! Hermano, están bien. Era el show. Espérate, perdóname. Ale, Ale, por favor, para que la gente no piense... Mira sus ojitos, está todo rojo. No, no, fuera de broma. Fuera de broma. ¿Puede, señor director, acercarse de verdad? Fuera de broma. No he podido dormir bien. Mira, mira sus ojos. Es que escucha. Mira la cámara. Edelcita, de verdad, fuera de broma, hermanita. Sí, fuera de broma. Yo soy amigo de todo el mundo en la televisión porque nunca me he peleado con nadie, nunca. Y no te gusta, y no te gusta, sí. No me gusta pelearme ni en la vida real. El nuevo amigo de todos. No, 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 pero en buena onda. Usted sí se ha ganado. Usted no tiene amigos, es distinto. Porque usted cae y antipática. No, la verdad, mi querido, perdón, un pequeño break. Mira sus ojos, Yanet. Acá, pero, pero, Edna. Acá la única verdad es que quien no está en el círculo cercano de las amigas eres tú y quien pierde amigos, es eso. Al final, acá la única que se salva soy yo. Porque está sola en la vida. Está sola en la vida, me imagino. Porque está sola en la vida. Hasta su pareja está lejos. No, no, no. Eso, pero hay que contar. Todas las mañanas tú vienes, cantas, bailas, antes de empezar el programa. Y el día de hoy, nada. No has cantado. Me he levantado mal. No has hablado. Tengo un dolor lumbar. Tengo un dolor lumbar. ¿Qué quisiera decirle, Isabel? Quiero dedicarle a una canción. Quiero dedicarle a una canción, de verdad. ¿Usted lo toma de la broma? Sí, quiero dedicarle a una canción. No lo tomo de la broma. Yo te estoy tratando de ayudar. De todas maneras, sé que no le ha gustado que digamos lo que sabemos. Quiero recordar así, Chabela, de verdad. Ay, Chabela. A Isabel Acevedo y a Hércules, huellitas, ¿por qué amenazan no volver al programa?